Para mí primero de todo el baloncesto era una actividad de la cual disfrutaba, me lo pasaba muy bien. Yo creo que enlazábamos también nuestras relaciones, nuestras amistades jugando a baloncesto, era un momento muy bonito entre niños. Primero de todo que han disfrutado de la experiencia, que se lleven una experiencia espero que inolvidable con ellos, luego también pues eso, jugando y haciendo unos ejercicios del clinic, que aprendan valores, aprendan pequeños detalles del trabajo en equipo, el comunicarse, el entender que trabajar en detalles técnicos es muy importante para mejorar. Experiencias y detalles como estos creo que son importantes en eventos como este. La actividad de hoy para todos los que nos gusta el baloncesto ha sido en primer lugar divertida y en segunda nos ha permitido conocer otro tipo de baloncesto. Es como un estilo de vida, para decirlo entre comillas, porque pasamos mucho rato entrenando, jugando a baloncesto y es algo que nos gusta hacer a todos. Que venga Pau Gasol y un entrenador como Neil Meyer yo creo que para ellos es muy importante. Ha sido como un reto para nosotras porque queríamos hacerlo bien para que él viera que aquí también tenemos nivel. Lo que intentamos hacer es a través de nuestros programas e iniciativas volver a instaurar la importancia de la actividad física, la importancia también de saber lo que comemos a día a día, de cómo alimentarnos mejor para que los niños crezcan de forma saludable, que se desarrollen física e intelectualmente y que lleguen a su potencial. Gracias. 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 Gracias.